Entonces, repito cómo se hace una tabla dinámica para los que se me perdieron un poquitito. Uno, me coloco adentro de la tabla. Dos, me voy a la pestaña Insertar. Tres, le doy clic en Tabla Dinámica. Verifico que en este cuadro de diálogo se seleccione una tabla o rango, que es este, y lo voy a poner en una nueva hoja de cálculo. Una nueva hoja de cálculo va a salir aquí y va a ser la hoja 4. Conforme vaya uno generando hojas, es el número que se va obteniendo. Si yo borro la hoja 4, el número que va a aparecer es hoja 5, como si estuviera en un Excel normal. Les voy a dar clic en Aceptar y salió la hoja 4, le voy a poner Tabla Dinámica 2. Tabla Dinámica 2. Aquí está la tabla dinámica listo para que tú armes tu propia tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, quiero saber por fecha las ventas que hubo. Ya no me interesa quién vendió. Quiero saber las ventas que hubo por fecha. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Solo quiero saber cuáles fueron las ventas en mi empresa. Entonces, aquí quiero saber en el 2017, por ejemplo, en el primer trimestre. ¿Qué hubo? 8,100. Segundo trimestre, 9,900. Tercer trimestre, 2,400. En el trimestre 4, 23,100. ¿Sí? Entonces, yo ya voy viendo lo que sucede por año, por trimestre, dentro de mis ventas. ¿Ok? Ahora, quiero, aquí en el filtro está un rango de fechas. Del 6 de enero del 2017 al 11 de mayo del 2021. Estas fueron las ventas que hubo. ¿Ok? Quiero saber quiénes vendieron esto. Ah, pues entra ya el vendedor. Lo ponemos en columnas al vendedor. Y sabemos las ventas que tuvo cada uno de los vendedores. Esta, la etiqueta de columnas es vendedores. Ana, en el 2017, en el primer trimestre, obtuvo 2,600. ¿Ok? Ahora, las ventas del 2020. ¿No me deja? ¿Sí? Tiene que tener el puntero en flecha blanca y dirigido hacia la izquierda para que se pueda abrir el 2020. En el primer trimestre, qué ventas subo en enero, en febrero, en marzo. Todo esto le corresponde en el primer trimestre. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo puedo jugar con mis datos de acuerdo a lo que yo necesite.